Que radio miren es hermoso estamos... Es que no tengo calendario entonces Para que se ponga mas chingón este pedo Que radio miren es hermoso estamos aquí con Cher hermano Salud Regresamos después de unas buenas vacaciones de Diciembre, Navidad, Año Nuevo miren es Creo que ya estamos a mediados de enero Casi finales de enero empezando febrero Ya casi casi Cuando suba este video verdad Así que vamos a abrir esta nueva temporada de con Cher hermano Mis nenes hermosos este año 2019 Con esta pelicula que se llama Glass De A.M. Night Shyamalan que lo recordaremos por ser un director Muy raro mi nenes eh Porque tuvo una carrera Hasta dicho que era uno de los mejores directores del cine en ese momento Y después paso algo raro que fue bajando su cinematografia Sus películas y sus historias Después de Señales Después hizo La Aldea Después hizo Happening Después hizo una con el hijo de Will Smith Avatar Bueno The Last Airbender Eso mamá Como que se tomó un tiempo Porque dijo no mames la estoy cagando O sea no estoy haciendo buenas películas Se dedicó a producir series de terror Si tuvo unas series muy buenas Pero después la cagó O sea tú como que tiene este toque Como que se engolosina En hacer historias muy Bastante rebuscadas Bastante buenas Pero cuando le sigue la caga Surgió con la pelicula La de los visitantes De unos niños que van A la casa de sus abuelos Después nos entregó Split Oh dijimos wey Regresó el maestro M. Night Shyamalan Que pedo con Glass A ver Empezamos bien el año Más o menos Chinga la madre Obviamente lo más chingón de la pelicula es Las actuaciones de Bruce Willis De James McAvoy De Samuel L. Jackson Que entregadísimos a sus papeles Obviamente James McAvoy Se lleva la pelicula Aquí no hay cortes De un personaje a otro Sino en una misma toma Hace bastantes personajes Varios personalidades Que lo vemos Que su cara se transforma Sus venas Sus ojos Ahí también nos trajo Bruce Willis Como en la de Breakable 1 Que lo vemos igual Samuel L. Jackson También es un actorazo Samuel L. Jackson Donde lo pongas Es un actorazo Y también otra cosa Muy chingona Es la cinematografía Que es el mismo Cinematógrafo de Split El color Está bastante chingón El color va de acuerdo Cada personaje Como el de Kevin El de Bruce Willis El de Samuel L. Jackson Que es Glass Que cada uno tiene un color En particular Cuando sale este personaje El color está atrás O si no Como sus protagonistas De cada uno El score está maravilloso También va de acuerdo A la escena Para que te mantengas En tensión Para que te mantengas Como en suspenso En acción Y también otra cosa Muy chingona De la película Es que aquí el tema Le tira más o menos mierda Entre comillas Las películas de superhéroes Y también aquí como que Te dan a entender Que los superhéroes Tienen algo Algo mental Las acciones Las peleas Aquí entre Kevin Y entre Bruce Willis Están bastante chingonas Pero vamos a nomás Pinche la película Es que el problema De Glass No sabes Si es una secuela De Split O una secuela De un breakable La película tiene La vibra de un breakable Porque es lenta Muy muy lenta Si esperabas mucha acción Muchas peleas O algo diferente O una película Como de Marvel Más o menos Entre comillas Esta no es Pero se centran más En Kevin Y este Bruce Willis Lo dejan a un lado Y Glass Como se llama Esta película Sale hasta el último Entonces porque se llamó Glass Lo que hubiera hecho Es haber esperado Para hacer otra más Para juntar a estos tres Que esta película Se hubiera enfocado en Glass En su vida En lo que pasó Después de un breakable Y durante en Split Hubiéramos visto Este no sé Este mágico momento En cuando se encuentran los tres Y dices No mames Quiero ver la otra parte Como en Avengers Como siempre Avengers Hace lo mismo Aquí se siente como Tres películas en una La de Bruce Willis La de Split Y la de Glass Y cuando aparece Glass Cae bastante la película Se siente una película Tonta Muy ya muy de fórmula Ahora sí Muy de superhéroes Que es lo que estaba criticando A Jimny Shyamalan En su propia película Si la analizas muy bien Tiene bastantes errores Por ejemplo Hay ciertas personas Que están reunidas Se esperan a que Estén solas Ya para hablar Entonces por qué se esperaban O sea por qué no se juntaron Nada más en una casa Y el final es como Un poco anticlimático Porque durante toda la película Te están tratando Están como que Platicando Manejando Para llegar a la pelea final Y después el final Te da un giro Como el experto Jimny Shyamalan De twists Y este twist Como que Ah pensaste que iba a ser Como que Güey Va a haber otra película Y a lo mejor Y sí En esta película En esta historia Se siente que no Porque se acaba Y ya Se acabó O sea Ya nos entregaste Unbreakable Que es una pinche Casi joya Split Que es una sorpresa Que güey Bastante buena Y luego Glass Como que güey No me diste No diste el clavo Y también Si no has visto Nada de Split Ni Unbreakable No le vas a entender Nada a esta película Te va a ser súper aburrida Que está pasando A quien chingazo Nuestros personajes Porque están peleando Porque tiene Cinco personalidades A la verdad Vamos al ranking Con Che hermano Tres Che A esta película Fui con bastantes expectativas Para mí que soy fan De Unbreakable Y de Split Me faltó Me faltó Pero no es mala película Si te vas a pasar Un buen rato Si eres fan De Shyamalan O de Unbreakable O de Split Si te vas a pasar Un buen ratillo Pero si no eres Nada de fan De Shyamalan Si te caga este director O si no has visto Ninguna película O sus películas Va a ser súper aburrida Entonces Hay la balanza Hasta ahí Entonces O eres de acá O eres de acá Por eso mi hermano Si les gustó el video Marítame arriba Si nos gustó Marítame arriba Que comenta Que les pareció Glass Esta tercera parte De este universo De M.Nam Shyamalan En mis redes sociales Como Instagram Facebook YouTube Con Che hermano Siempre pueden encontrar En todos lados Se hacen que la vida Es mucho mejor Con Che hermano Salud Salud Aquí me voy a chingar Esta película Sale Ana Taylor Joy Las splits Viste split Glass Oye pues si no